En un gráfico semanal de largo plazo de los títulos de Repsol es como mejor se puede observar el impecable canal azista de largo plazo, canal que se comenzó a construir durante el verano 2012 y que desde entonces está funcionando a las mil maravillas. A mediados de marzo, el precio volvió a reestructurarse al alza desde la base del canal por definición zona de soporte y a día de hoy ya no observamos resistencias importantes hasta los máximos de 2013 en los 19,41,80 euros y por encima los 21 euros. Este nivel, el de los 21 euros, se corresponde en este momento con la parte superior del canal azista y con el origen del último gran movimiento correctivo, los máximos de enero de 2012.